El Gato con Botox Como todos ustedes saben, estuve ausente mucho tiempo pero fue porque me han llamado de la Asociación de Portadores de un Buenzo Ya que necesitaban un consejero experto en temas relacionados con todo lo que representa dudas pre-adolescentes Puesto que muchos de estos niños son futuros miembros de la Asociación Portadores de un Buenzo Y créanme cuando les digo que he visto cosas que no pensaba ver en la vida Tal vez un día de estos les comente acerca de sus dudas pero es secreto profesional No quisiera ser perseguido por una furiosa horda de gente con una chota del tamaño de un brazo de un chico de 8 años Bueno, ustedes saben por qué estoy aquí y así que es momento de leer las cartas de los niños Tengo en mis garritas una carta de una niña que se llama Marta y dice Querido Gato con Botox, ¿dónde mierda estás? Tengo una duda que nadie me la quiera responder porque dicen que soy muy chica para estas cosas Tengo 7 años y no me quieren decir qué significa menopausia La otra vez me gustó y me sirvió saber lo que le respondiste a Alicia por la menstruación Y ahora no me quieren decir nada de la menopausia Te mando un besito, punto y coma, paréntesis ¿Qué es eso? ¿Un metodicón? Yo no entiendo los niños Bien, mi querida Marta No hay mucho de qué preocuparte Eres muy niña pero igual yo te voy a contestar porque para eso estoy Mira, básicamente la menopausia es la etapa donde la mujer deja de menstruar O sea que ya no le sangra más la concha Muchas aprovechan y salen a garchar con cuanto pendejo se crucen Pues total, no pueden quedar embarazadas Una mayoría siente sofocones Otras se ponen hincha pelotas Mi madre era mucha pelotas con mi padre Y otras sustantos un poco sentimentales Pero en fin, básicamente es eso Marta Todavía te falta mucho mi querida amiga Eso sí, cuando tengas tu primer menstruación Habla con tu madre, ella sabrá aconsejarte Y nunca te olvides de cuidarte mucho Y de usar preservativo cuando empieces a darle a la pija como loca Bueno mis queridos amiguitos Me tengo que ir Pero recuerden que soy El gato con botox Y aquí estoy Para escucharte y contarte De eso que en tu casa No quieren hablarte Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!